Una estrella hipergigante denominada R-136 aún ha sido descubierta por astrónomos del Reino Unido, y es considerada como la más grande del universo hasta hoy descubierta con un tamaño que sobrepasa 100 veces el tamaño de nuestro Sol y millones de veces más luminosa, además está ubicada entre un grupo de estrellas colosales. Usando el telescopio terrestre más potente del mundo, los astrónomos han identificado los 7 estrellas más pesadas jamás encontradas. Uno de estos gigantes es tan grande, que ha obligado a los investigadores a reconsiderar qué tan voluminosas puede llegar a ser las estrellas. Cuando se trata de estrellas, la más es el destino. Nuestro Sol es un tipo normal de estrella llamada enana amarilla. Es probable que continuará ardiendo por otros 4 mil millones de años, tras lo cual se ampliará en gran medida para tragar la Tierra en el proceso, y luego se contraiga en un asco a estelar que se desvanece lentamente. Las estrellas azul-enanas, más masivas, pero menos comunes que las enanas amarillas, durarán sólo una fracción de ese tiempo, y explotarán como supernovas dentro de aproximadamente 30 millones de años. Pero existen las más raras de lo raro, las supergigantes azules, 100 o más veces más masivas que nuestro Sol y su luz es millones de veces más fuerte. Con mucha luz y grandes se ven obligadas a vivir una vida muy corta, unos pocos millones de años. Los astrónomos han estado buscando durante décadas supergigantes azules. Ocasionalmente, en un lugar indirectamente a causa de la brillante superación de su luz. Pero debido a que estas supergigantes viven tan cerca de otras estrellas, no existe el tiempo suficiente para emigrar lejos de sus lugares de nacimiento de estrellas dentro de la toma de clusters, que son imposibles de detectar. Así, un equipo de astrónomos hizo una exploración de estrellas pesadas. Liderados por el astrofísico Paul Crouter, de la Universidad de Sefielde en el Reino Unido, el grupo realizó un tamizado a través de observaciones tomadas por el Telescopio Espacial UBLE a principios de esta década y las combinó con nuevas imágenes del Observatorio Austral-Ber y Large Telescopio Europeo, VLT, en Cerro Paranal, Chile. Con la tremenda resolución del VLT, el equipo fue capaz de detectar a tres estrellas supergigantes en el cúmulo estelar NGC 3603 y 4 en el grupo R-136, situadas a 22.000 años luz de distancia y 165.000 años luz de distancia, respectivamente. A pesar de su escasez, estos monstruos estelares dominan a sus barrios. Por ejemplo, el equipo presenta informes, PDF, en la actual edición de noticias mensuales de la Real Sociedad de Astronomía, los cuatro supergigantes NGC 136 arrojan casi la mitad de cúmulo estelar de partículas del viento y radiación. Esas emisiones haría imposible la vida y que se pueda poner un pie dentro de muchos años luz. Pero la gran sorpresa entre los supergigantes fue la de R-136A1, una estrella que se podría llamar una hipergigante. Aunque ya transcurre por la mediana edad estelar de 1,5 millones de años, comenzó con una masa equivalente a 300 soles o dos veces tanta masa como predice la teoría predominante, que la estrella podría adquirir. El descubrimiento representa un desafío, según Crouter. Eso es porque nadie sabe si las supergigantes crecen desde cero dentro de las regiones de formación estelar, o si, como un agujero negro supermasivo y las galaxias, que llegan a su enorme masa a través de fusiones. Crouter dice que las estrellas supergigantes también siguen siendo el mayor reto de un rompecabezas al final de sus vidas. Aunque todos eventualmente terminan en supernova, el tipo de explosión que va a generar es desconocida. Podrían formar estrellas de neutrones o agujero negro o destruirse ellas mismas. Sea cual sea su destino, dice. ¿Eh? Todavía no puedo decir algo al respecto. ¿Es un documento de, estado de la técnica que va a ser un clásico? Dice el astrónomo Nolan Walborn del Espacetelescope Ciense Institut en Baltimore, Maryland. Durante décadas, explica, los astrónomos han estado discutiendo sobre la masa límite teórica de las estrellas. Pero este trabajo es, sólido, debido a que presenta todos los datos necesarios, indicando que se trata de pobres candidatos viables para las estrellas más masivas conocidas hasta la fecha. El astrónomo Scott Kenyon del Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica en Cambridge, Massachusetts, está de acuerdo. ¿Es un resultado maravilloso? Dice. El único problema posible, advierte, es que una o varias de las supergigantes todavía podría llegar a ser un par de estrellas, algo que se requieren observaciones adicionales para determinar. Sin embargo, el límite superior de masa estelar parece estar, creciendo más rápido que nuestra capacidad de entender cómo se forman estas estrellas.